Hoy en El Explicador, nuevos tipos de baterías líquidas pueden mantener una cantidad enorme de carga. Estas baterías podrían cambiar el mercado de los automóviles eléctricos y el de las fotoceldas en pocos años en forma espectacular. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un objeto del sistema solar tiene más de 80.000 volcanes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.